mmm que rica leche sabe muy buena la leche yo le bendiga a mi gente le habla a su hermano el merecó para compartir con ustedes este vídeo hoy en día mira la unción de la leche esto trata de que unas personas en una iglesia agarraron una leche y comenzaron a hacer un acto profético benditos actos proféticos que practican muchas iglesias ya aquí hemos tenido la unción de la harina la unción de la saliva la unción de los besos la unción de las cachetadas de toda clase de unción tú estás encontrando de toda clase de función porque han hecho un relajo de estos actos proféticos de esta función y estos símbolos y verdaderamente vamos a este vídeo que yo encontré en internet ya está editado pero si pasó en una iglesia el acto profético vamos allá es un acto profético amor donde está tu galón de leche amor todos tenemos un galón de leche es un acto profético que dios nos ha entregado hoy en este día en representación donde la palabra del señor dice yo te sacaré de tu aplicación y te introduciré a la tierra que fuye leche y miel mes de septiembre este mes primero dios nos ha sacado nos ha sacado de la prisión nos ha sacado aleluya de lo que nos afligía y nos ha vestido a una tierra que fuye leche y miel mes de septiembre nuevos comienzos nuevos comienzos para tu ministerio nuevos comienzos para tu provincia nuevos comienzos para el mundo entero puede crear un profetizo en el nombre de jesús que se acaba tu acusión este mes de septiembre damos gracias a dios porque hemos tenido un día de victoria maravilloso de su presencia no hemos podido sentir las corrientes de sus cariques del espíritu santo necesitamos al mes de septiembre en vez de su reír el comenzar el pueblo judío hoy está comenzando en estos días un nuevo año y nosotros estamos tomando esa palabra y esa promesa sobre nuestras vidas y declaro sobre de ti como está escrito en el rojo 29 6 y recuerdo cuando lavé mis pies con leche y la piedra a dios los arroyos de aceite y yo declaro que hay arroyos que hay dios de aceite sobre tu vida que la leche simbolizando la palabra el maná la leche simbolizando la bendición la leche que simboliza la tierra la consolidación ya podemos ver el acto profético este hermoso que amplia mi madre no ya hay más videitos de la leche vamos a ver los otros videitos de los actos proféticos con la leche con la leche hermanos se me están perdiendo los ojos no sé para dónde mirar me han pasar más me han me han me han me han me 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 donde fluye la leche y la miel hoy tu estilo de vida ha sido cambiado uno con leche alabados el nombre de jesús y con miel y con miel lo más costoso no son autobuses viejos leonides 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 en el nombre de jesús llegó poco y se lleva la bendición aleluya el papá de mi hermano en el nombre de jesús aleluya no tendrás que consultar más brujo lechesero porque dios es el que te va a prosperar es dios quien rompe las cadenas hoy te ungo con leche un acto profético y miel dice la palabra que entras a una tierra buena ancha aleluya dios te entregas carros nuevos y te da inteligencia para hacer negocios gente que se te va a sacar a ti para promover de buenos negocios únel ahí entra a esa tierra que fluye la leche y la miel entra a los lugares que es la mis profetas y seréis prosperados hermana yo te ungo en el nombre de jesús jugo tus manos con leche con lo más costoso con lo más costoso y miel es lo más costoso entras a una tierra ancha buena donde fluye la leche y la miel la tierra de que buceo la tierra de todos estos impíos pasan a tus manos únelos que el nombre de jesús crea mis profetas y seréis prosperados crea mis profetas y seréis prosperados este es un acto profético el nombre de jesucristo ahora a una tierra buena y ancha donde fluye la leche y la miel a la tierra de el que buceo la tierra del entero del fereceo del ebeo del jeuceo entras a esa tierra buena y ancha no tuvieran más porque de cabeza y no de cola mira el pueblo israel estaba en egipto estaban esclavizados por los egipcios dios le promete sacarlos y llevarlos al desierto a preparar una fiesta estando en el desierto le promete una tierra que fluía leche y miel o sea esto es dibujo de nosotros un tipo de cristo nosotros estábamos en el mundo esclavizado por satanás cristo llega a nuestra vida y nos saca del mundo y nos trae a que a este desierto a este caminar a esto que se llama la vida en cristo aquí nos va a procesar por un largo tiempo y cuando nosotros partamos de esta tierra llegaremos a una tierra que fluye lechimel si a una patria celestial calles de oro mar de cristal y allá está nuestra bendición no es que el acto profético aquí tirándote lechita y tú vas a conseguir cosas porque hay gente que cree que la leche y miel tener carro casa plata millones cuenta en el blanco eso no es tierra que fluye leche y miel porque eso lo tienen los millonarios y hay 90% de posibilidades que se van para el infierno así que no lo es todo es un dibujo de cristo que acto profético ni que acto profético esto es un relajo lo que están haciendo y muchas veces parece es brujería no y después uno quiere ir a enfrascarse con los católicos por el agua bendita y nosotros tenemos más que el agua bendita si es un relajo más que el agua bendita porque tenemos más símbolos ellos dos catos eran especialistas en coger símbolos como las procesiones ellos agarran un símbolo del antiguo testamento la idolatría agarran símbolo del antiguo testamento pero hay muchos evangélicos que ya están igualitos idénticos lo que pasa mi gente es que hay un problema hay una necesidad en el ser humano económica y todos estos actos proféticos a la larga simbolizan en bendición ofrenda diezmo dar y dar y dar claro que hay que apoyar en la iglesia claro que hay que hacerlo mateo 6 33 dice más primeramente buscar el reino de dios y su justicia y todas estas cosas serán os añadidas el reino de los cielos cuando el botita decía acercado porque el reino de los cielos se ha acercado jesucristo todo está en jesucristo pero la gente necesita vender estos actos proféticos mira hay un detalle en la iglesia católica encerró por muchos años la palabra del señor y no estuvo solamente para los sacerdotes y los que estaban en cabeza y una lucha por liberar la palabra que ha sido de reina otro hombre llamado timberland que murió y se liberó la palabra para que todos vosotros podamos leer la biblia entonces estas personas murieron murieron por liberar la palabra pero fueron perseguidos por la palabra lastimosamente a los cristianos de hoy en día al revés ahora hay que perseguir a los hermanos en la iglesia para que lean la biblia si yo cuando me hice una persona yo estoy en la iglesia pertenece un cargo yo comenzó a hablar en biblia 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 la persona te hace un momento que se canta dice pero tú tú cada vez que yo me veo toda la comida porque si tú eres cristiano suscripto que vamos ahora vamos a hablar entonces yo me doy cuenta yo verdaderamente este cristiano de hoy en día y no le interesa estudiar la biblia no le importa no tiene tiempo para eso no le gusta así que ay mi madre los astos proféticos bueno mi gente espero que les haya gustado este vídeo les quiero pedir que se suscriban a mi página de facebook elmer scott así aparece denle me gusta para ayudar a crecer esa página a mi cuenta de instagram vayan y suscribanse a mi cuenta de instagram compartan este vídeo por favor compartan este vídeo compartanlo y la unción de la leche es un relajo todo ese simbolismo es un bendito relajo eso tiene nada que ver eso es ganas de estar siendo espectáculo eso tiene nada que ver esos actos proféticos que han inventado en este último tiempo todo eso es un relajo todito 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 es un relajo si mi gente es un bendito relajo lo que hacen todo el tiempo con esto así que que dios le bendiga espero que les haya gustado este vídeo unción de la leche que bárbaro